Canal Puebla.com Guauaméricus significa niños de América unidos y es el nombre que Jorge y Belén, dos jóvenes argentinos, le dan a la travesía que desde hace 18 meses se emprendieron por Latinoamérica para unir a través de una misma función de títeres a todos los pequeños de Centro y Sudamérica. Los aventureros, maestro de educación física y psicóloga de profesión, salieron de Córdoba a Argentina, la ciudad más poblada después de Buenos Aires, para actuar en las plazas públicas y transmitir a los niños del continente un solo mensaje, cuidar nuestro planeta. Hemos estado en Sudamérica, Centroamérica, fuimos a Cuba y volvimos para México y bueno, ya hemos hecho algo así como unas 180 funciones a lo largo de todo el continente. Para completar su viaje, la pareja de novios restauró un automóvil descapotable marca Citroën, modelo 1979, motor de 600 centímetros cúbicos, que no solo los lleva y los trae, sino que también es el escenario en donde actúan cinco marionetas que han recorrido ciudades de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, Cuba y México, es decir, casi 30.000 kilómetros. El objetivo era México, el objetivo más norte era México y bueno, ahora emprender el regreso para ver si tenemos la posibilidad de pasar por otros países de Sudamérica, por los cuales no hemos recorrido en este momento, como Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay. La idea era unir Latinoamérica, ese era el principio de todo esto. La travesía a Guaguamérico también ha visitado varias entidades de México, como Quintana Roo, Mérida, Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Morelia e incluso Veracruz, donde han presentado la obra titulada Buenos Vientos y Cielos Azules. En la misma obra de títeros los niños tienen mucha participación, es bien interactiva la obra y bueno, además del mensaje de que los sueños pueden hacerse realidad, lo que queremos decir es básicamente de que los niños pueden hacer muchas cosas en la sociedad, que hay que escucharlos un poquito más, tener en cuenta sus deseos y eso es lo que queremos ir transmitiendo con el viaje y con la obra. La presentación está conformada por cinco títeres de guante, una niña, quien es la protagonista, su abuela, un duende amigo de la menor, una bruja y el animador, quien abre esta función propia de barrios, escuelas rurales, parques y plazas públicas de América Latina. Hacemos funciones de todo tipo, hacemos funciones gratuitas, por ejemplo cuando vamos a algún parque, a algún espacio público, hacemos funciones que son como a colaboración, digamos el que quiere al final de la función colabora con algo y el que no no, que es simplemente para seguir viaje y algunas veces nos han salido algunas funciones particulares, para escuelas particulares o en algún evento en especial, que ahí sí, bueno, ya nos pagan algo, nos tienen un costo, digamos. Aunque este viaje de vida no ha sido fácil, el Citroën 1979 se ha comportado muy bien. Ya cruzó la cordillera de los Andes a 5.000 metros de altura, pero al llegar a Puebla, el cigüeñal se rompió y los integrantes del Club de Autos Clásicos y Antiguos tuvieron que ayudarlos para reparar el vehículo, cuya carrocería ya es decorada con las calcomanías que recuerdan cada uno de los lugares visitados. Esperar piezas de Argentina, porque aquí no existe el carro, no hay nada, entonces esperar de Argentina, justo venían unos amigos, nos trajeron el repuesto, bueno, unas casualidades o causalidades del viaje, una más, ¿no? Pero bueno, es parte del viaje también. En unos días, Jorge y Belén regresarán a Argentina, tratarán de incorporarse a sus actividades profesionales, pero al lado del Citroën no dejarán de actuar con el firme objetivo de concientizar y divertir a la infancia latinoamericana. Estoy saliendo en la televisión, conseguiré novia, me voy a peinar. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.